Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, cerquita de casa y me encuentro con un amigazo. Hoy en el móvil de Ciccanet para todos ustedes, aquí Claudio Larché, un gran artista, actor, cantante, médico. Así que, hola Claudito, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Todo muy bien, feliz acá, a ver, con la luz, ahí estábamos. Claudito, saludá y contarle a la gente, ¿cómo estás vos? Yo siempre haciendo algo por el taco, pero a veces uno se cansa. Son muchos años de cantor. Muchos años. Y qué trayectoria. Más de 60 años de cantor. Sí. Estás muy linda. Gracias, Claudito. Y tenés, estás luchando por el taco, como siempre. Como siempre, estamos siempre y cada vez que me encuentro con un artista, el otro día hablaba con Camargo Chico, a ver acá estamos, vos mirá para la cámara, a ver, Claudito, para que salga ahí. Estamos con bastante luz, pero no importa. Estaba contándote que, hablando con los artistas, le pido a todos que nos tenemos que unir. Hay que unir. Hay que unirse porque Rambo, casualmente, hablaba con radio, estoy haciendo prensa, con Radio Nacional de Ushuaia, que hicieron la doctora y otras radios. Sos trabajadora, vosotros, te metés en todos lados, ¿eh? Sí, claro. Amo lo que hago, Claudio. Amo lo que hago. Sabés que con esto no ganamos, pero nos mantenemos. Pero, ¿sabés qué pasa? Estamos en la carrera. No importa cuánto, pero uno está. Estamos, estamos. Claudito, mirá para allá el cliente, porque así la gente te ve, sonreír, decíme cosas a la gente. Contále tu trayectoria un poquito, no quiso demorarte mucho. Muchos años. Pero es lo que se te ocurra. Contá, contá, contá. Y de cantor importante, ¿no? Opa, ya lo sabemos. No cualquiera. No cualquiera. Ahora me van a dar un premio ahí en la Academia de Chango. ¿Cuándo? No sé, justo a la fecha, pero me van a dar ahí, me van a dar también el Govideoro. Bueno, qué grande. Por la trayectoria, ¿no? Claro. Oh, voy a estar ahí, ¿eh? Bueno, sí. Yo te voy a llamar para que la hicieras. Bueno, el Govideoro, qué bien. El Govideoro, sí. Sí, se lo digo en la María Grande hace un tiempito. Y no te acuerdo. A Guillermo hace poco también. Estoy cumpliendo los 40 años con el año. 40 años con el año, ¿no? En noviembre. Y de lucha, ¿no? De lucha. Mucha lucha. Y el primer reportaje importante, importante, siempre lo digo, fue el tuyo. En Radio La Red, en la Avenida Santa Fe. Claro, claro. ¿Y usted? Claro. Una noche, me acuerdo. Yo ahí tengo la foto blanco y negro. En blanco y negro, Claudito. Pero bueno, han pasado los años, pero estamos juntos. Mirá, acá nos encontró la pizzería. Yo estaba, la verdad, haciendo unas cosas. ¿En diciembre? Ah, yo venía a charlar con vos. Sí, yo venía. Así que bueno. Claudito, hablame un poco de tu hijo. Es un gran cantor. Bernardo es un gran cantor. Sí. Y aparte de ser un gran cantor, es un chico que sabe mucho el tango. ¿Sabe quién hizo el tema? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuánto tiempo estábamos a hacer? Sí, un pibe. Y aparte, ya por decir, de abogado. Ah, mirá vos. Sí. Muy buena. Está bien. Un buen cantor. Bueno, lo vamos a invitar también para la radio, así como para estar en la espada. Gracias. Y buena periodista. Bueno, gracias. ¿Sabés qué te hace? Dejame. Sí, sí. Sí, sabía, sabía que sos un turista, que sos actor, que sos médico. Sé todo de vos. ¿Cómo sabés tanto? Ay, viste, que yo también soy una estudiosa del tango. ¿Cómo? Sí, de mis colegas. Sí, no sé, no sé. Aparte mi admiración, porque vos sabés que estamos acá en la zona de Morón. Claro. Y en algunas, creo que nos encontramos en una heladería también. Una vez, creo, sí, una vez sí. ¿Cómo te acordás vos? No, viste, viste, viste. Bueno, Claudito, déjale dicho a toda la gente, saludar a la audiencia. Para el móvil de Sositané, para Radio Abasto TV de Martín Plata, para el programa también Cultura en Acción. Y, Claudito, aquí estoy. Llámame. Llámame. Te voy a llamar para que pasamos a hacer el programa juntos. ¿Por qué no? Vamos a hacer un programa juntos. ¿Por qué no? Te tomo la palabra. Están muy lindas, nena. Gracias, Claudito. Hacete un appendix. Gracias. Y yo... Hagamos el programa de Tango. Y alguna cosita tenemos. Hagamos. Tenemos radios que nos ofrecen. Me ofrecen todo el viaje. No te digo, pero una vez por semana me están ofreciendo de hacer un programa. De Tango. Porque yo hago, paso todo tipo de música. Y después tengo, sí, la columna. Que se llama... Se llama Entre Escuelas y Arrabales. Mi amor. Mi amor. La columna. ¿Cómo te metes en todos lados? Yo trabajadora. Sí, sí. Y buscás, ¿no? Siempre buscás. Siempre estoy buscando, siempre de respeto, de la seriedad. Tratando con el estudio. No soy nada improvisada. Me gusta estudiar. Soy psicóloga social. No. En el año 2009. Y después estudié periodismo. Así que, bueno. El día que no tenga ganas de subir al escenario. Viste que nos pasa. Sí, no pasa. Que a veces no tenga... Yo a veces me canso. Porque yo tengo muchos años de cantor. Tengo más de 50 años de cantor. Lo sé, lo sé. Entonces uno... A veces yo pensé que nunca me iba a parar un poco. Y paré. Paré porque... Se ve que me hizo mal a mí. Bueno, bueno. La pandemia. La mató. Estás escuchando el móvil de Susy Canet. Mi abuela. En la pandemia. Tengo un nietito de casi 5 años. Me jamás. Pero ahí me dediqué. Me dediqué mucho más. ¿Por qué? Porque al estar sola. Dije, ¿qué hago acá en mi casa? Me puse a contar cuentos con los chicos. Tienes que son laburadoras, ¿eh? Tengo cuatro marionetas. Con las que trabajo. A veces al guapo. Uno se llama el guapo ladrillo paredes. Acá ponete cerca. El guapo ladrillo paredes, que es el que me acompaña a veces en los espectáculos. Y acá hay el guapo, ¿cómo se llama? Sí, Rodríguez. Rodolfo. Rodolfo, sí. Sí, también. A mí se viene el calabero. Acá viene tampoco. Nos tenemos que juntar. Hacemos una linda noche de John City, aunque sea desde la mesa. Claudio, te dejo con un fuerte abrazo. Quiero agradecerte. Muchas gracias. A todos contarles porque, de verdad, que Claudio me dio la posibilidad y la oportunidad, como siempre digo, de estar girando, Claudio Verge, te admiro. Te felicito por tu trabajo y te felicito, ¿sabes por qué? Porque no claudicas. Siempre estás haciendo algo. Sí. A mí me pasa lo mismo, pero yo es un poco... Hagamos el programa, Claudio. Vamos a hacer sí, lo vamos a hacer. ¿Lo hablamos? Le quiero mandar un beso grande a toda la gente de Susy Canet y ver... ¿Cómo te quiero, Claudio? ¿Cómo te quiero? Y ver de qué manera uno puede seguir luchando, aunque no esté tan... Porque si uno no hace televisión, estamos listos. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, aparte hay pocos programas... ¿Pues a ver cuántas grabaciones tengo yo? Contalo. Doscientos... Doscientos sesenta grabaciones. Vamos a hacer un especial. ¿Querés que haga un especial tuyo? Sí, vamos, vamos. Lo hacemos. Lo hacemos, sí. Bueno, dale. Lo vamos a hacer entonces prontamente al especial del señor Claudio Berge. Con esto los dejo yo. Un fuerte abrazo a todos los oyentes, televidentes, al canal de... También que tengo un canal, Emociones y Voces Radio TV. Y aquí el señor, el cantor, Claudio Berge. Un beso, saluda para todos y... Un saludo grande para Susy Canet, para sus oyentes y por el Tango. Que Dios siempre te siga acompañando porque te lo mereces. Gracias, Claudio. Un beso gigante. Un beso gigante. En este beso es el beso que dejamos todos para vos. Y nos estamos hablando unidos, la manito. Muchas gracias. Unidos por el tango. Unidos por el tango. Tu copa es esta y está adelante, te vamos juntos viejo amigo, dijiste mientras levantaste, supí la copa de escampar. La misma subida, el mismo, el mismo loco amar, te acuerdas hace justo un año, nos separamos un rato, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y su evalente, los ojos brindamos por la vuelta, tu boca rosa y oferente, me vio en el fin o la cara. Estás escuchando el Mowgli de Susy Canelli. Estás escuchando el Mowgli de Susy Canelli, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo loco amar, te acuerdas hace justo un año, los separamos de un rato, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.